Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un sistema que monitoriza en continuo señales para la detección directa de SARS-CoV-2 en aerosoles atmosféricos. Lo que va a permitir es detectar si hay en el aire, la carga microbiana que hay en el aire, específicamente SARS-CoV-2, y valorar si está muy cargado o no está muy cargado y que ventilar. A través de un biosensor másico permitiría detectar y cuantificar la carga viral en espacios interiores como viviendas, restaurantes, aulas, cines o medios de transporte, entre otros. El sensor lo que ocurre es cuando llega a una carga viral que pueda ser perjudicial para la salud, en ese caso da una señal de alarma. Es un sensor que no solo es cualitativo sino que también es cuantitativo, nos permite saber qué cantidad de virus o qué carga viral hay en el ambiente. El biosensor desarrollado por el IDM destaca por su facilidad de uso bajo coste y versatilidad. Se encuentra actualmente en la fase de evaluación hospitalaria en un estudio que se está llevando a cabo con el Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del Hospital General Universitario de Castelló.